Buenos días, me llamo Rondelina Tomio, negra de Guitanero. Buenos días, yo me llamo Rondelina Tomio, con flores. Somos de tercero, sede de cuatrimón Bolívar y hoy venimos a representar el Festival de las Danzas. Un listo con la categoría infantil en la modalidad pareja y el gusto presentar el baile de Guitanero Uvidencia. ¡Gracias! Música 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 Música